Sí, este es un mercado solidario que ya tiene 13 ediciones de recorrido, que surge a iniciativa de las propias personas mayores de los centros sociales y también de Aspaldico, con el Centro de Promoción de la Autonomía, y responde también a ese interés que tienen las personas mayores de seguir aportando a la sociedad, de seguir participando activamente. Entonces, es un mercado que preparan entre todas las personas de los centros sociales y de la Residencia Aspaldico. Tenemos también el apoyo de los grupos de tiempo libre y del área de juventud del Ayuntamiento, porque queremos también, de alguna manera, enlazarlo con esa parte intergeneracional. Y algo que surgió así, como una iniciativa pequeñita, ha ido creciendo y al final es una gran fiesta la que se hace en torno a la Navidad. Este año, creo recordar que fue el 15 de diciembre, y tuvimos en la Plaza de San Roque cientos y cientos de personas disfrutando de esa fiesta y que además tiene un fin solidario, como era el objetivo que marcaban también en los centros sociales. Nosotros estamos en el centro social, como aquí en todos los centros, y tenemos dos días a la semana manualidades y costura creativa. Y entonces, dentro de lo que hacemos, siempre procuramos cosas que nos agrada de hacer y demás, procurar algunas cosas para personal nuestro y demás, pero siempre algo que nos gusta procuramos hacer para estas causas. Y animamos mucho a la gente a que participe y demás, pero lo mismo, trabajos manuales, que consisten en hacer cajitas, las cosas que se pueden vender, y otras cosas en costura, sobre todo, pues apoyamos mucho, pues fundas de móviles, bolsitas, mochilas, pues cosas que son prácticas que creemos que no las ponen con mucho precio y la gente a la hora de comprar, por siempre les parece poco y dejando encima más dinero. Y bueno, pues estamos muy contentas y eso es lo que te digo. Ayer mismo hicimos una cosa que solo ya tenemos en manualidades. Ayer y la semana que viene, y ya estamos pensando que este trabajo nos va a venir muy bien para empezar en septiembre para hacer para el próximo año. Con eso os digo todo. Nosotros, lo primero como Aspanovas, dar las gracias al Ayuntamiento de Portualete, lo primero, a los centros sociales y sobre todo a toda la gente que ha colaborado en hacer esas pastitas, esas cositas para los móviles, todo lo que se ha vendido en el mercadillo. Dar las gracias a todos. Y ese es un año que colaboran con Aspanovas. Estamos encantados que se acuerden de nosotros, encantados que sigan acordándose de nosotros todos los años y de seguir aquí en Portualete, porque gracias por acordarse siempre de nosotros. Y de verdad, sobre todo a los centros sociales, por el trabajo, y sobre todo a vosotras, por la labor que estéis haciendo, chicas. Sí, súper contentas. Chicas y chicos, y chicos, que sé que hay chicos. Y siempre nos proponemos que esto es superarlo cada año, la cifra. Esa contribución, para ellos nos han dicho que es poco, que es simbólico, para nosotros es mucho. Esa contribución es lo más seguro que vaya a los vales de comida para los padres que están en cruces, en el hospital. Normalmente les tenemos vales de comida y de cena, para que no tengan que salir del hospital, para que coman, porque si no, no comen. Un cuidador, ya sabéis, cuando ve a un hijo malo, no come. O sea, entonces les obligamos, tenemos nosotros sus vales de comida y ellos irán lo más seguro que para ellos. Y para el piso de acogida que tenemos. Lo poquito lo distribuiremos entre cositas, pero vales de comida y piso de acogida.